Sentimientos encontrados de dolor e impotencia embargan a la familia Núñez Ardila, residente en el barrio Vallemesa de Valledupar, tras conocer que el mayor de sus hijos falleció la madrugada este lunes a manos de un compañero cuando prestaba servicio de policía bachiller en la calle 23 con carrera 1 de de Santa Marta, Magdalena. Luis Alfonso Núñez Ardila, quien este martes cumpliría 27 años, recibió un impacto de bala en la parte superior derecha del toras alrededor de las 2 y 20 de la madrugada y a pesar de que fue auxiliado y trasladado de urgencias a la clínica del Prado, falleció mientras era atendido. A través de un comunicado de prensa, la policía del Magdalena indicó que fue una muerte accidental. Siendo aproximadamente las 2 y 20 del presente día, el señor auxiliar se encontraba de servicio en la calle 23 con carrera 1D cuando fue accionado un arma de fuego tipo revólver, al parecer accidentalmente debido a una equivocada manipulación por parte de otro señor auxiliar que prestaba su servicio en ese momento. El cadáver de Luis Alfonso Núñez Ardila fue inspeccionado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y a las 9 de la noche de este lunes arribaría a su tierra natal Valledupar. Entre tanto, el responsable fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, URI. Sin embargo, la familia del Vallenato aseguró que el hecho no es un tanto claro, por lo que exigen celeridad en la investigación. Luis Alfonso Núñez Ardila era el mayor de tres hermanos y prestaba su servicio en Santa Marta al ser trasladado desde Barranquilla, ciudad, a donde se presentó a través de una convocatoria. La última vez que su familia disfrutó con él fue a finales de marzo, cuando arribó a Valledupar.